El Mayor General Luis Eduardo Quintero Machado visitó y compartió con el personal que elabora en la UNEFA Mérida a fin de conocer el avance de la nueva reestructuración y crecimiento del núcleo educativo acorde a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, estipulado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Tenemos tres núcleos principales aquí en nuestro sector de los Andes, Mérida es uno de ellos, el otro es Táchera y el otro es Trujillo. Ambos núcleos tributan sobre la región de los Andes y como es parte del crecimiento que ha tenido la UNEFA en los últimos años y medio, la consolidación de la región es la que verdaderamente permite que podamos articular y mejorar toda la paracionalización del sector educativo a los fines de cumplir con las metas y los programas que establece todo el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Educación Universitaria. En esta principal reunión aquí nos estamos concentrando funcionalmente con todo el personal administrativo de esos tres núcleos aquí en Mérida y también estamos haciendo una revisión dentro de la reestructuración de lo que es la parte administrativa del personal obrero, del personal docente fijo, lo que llamamos nosotros docente contratado fijo y el personal administrativo. Mayor eficiencia es el objetivo de la visita institucional efectuada en la UNEFA por el Mayor General Luis Eduardo Quintiaro Machado, rector de esta importante casa de estudios, donde se prevé vincular directamente con la Organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro del concepto de defensa integral. De la corresponsalía abricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida para el informativo Telefán. En Cámara, Primer Teniente, Llorado Cabrales, y que reportó por ustedes, Salento Mayor de Tercera, José Ibar.